...con el sector izquierdo de su rostro bastante aflamado, sin duda que ahí le han pegado. Obviamente Zaprano salió de esa manera con el segundo tiempo. Pero aquí estamos esperando por los protagonistas para consultarlos, para preguntarles por este empate de 0 a 0. Y al margen de eso, que obviamente es un robot instalado aquí y que lo tenemos presente en el Estadio de Avellaneda, y ahora hay mucho enojo en boca porque sienten que fue penal la última jugada. Bien, perfecto. Ahí cerrando el tema de Zaprano voló, pero perdón, perdón. Estamos viendo la imagen. La verdad, el codazo es un arañón, es más un raspón, es más de... Claro, es amativo tanto. Aparte un golpe ahí rápidamente, sí. Claro, sí. Sí fue lo que cuente el enojo de Pipa Benetton con sus compañeros cuando se iba hacia el túnel. El túnel de la cancha de Arrasi es un túnel largo y chico. Desde el campo de juego hasta la zona del vestuario visitante tenés más o menos más de 40 metros para llegar hasta el vestuario. Bueno, en ese vestuario tan largo cuentan... Ahí se va, en el primer tiempo. Ahí se va, Zaprano no tiene nada. Ahí está, ¿ves? No tiene nada, clarito, ¿ves? No tiene nada. Se van en el vestuario y vuelve así. Algo pasó.